Marbella acogerá el 26 de abril al 7 de mayo la sexta edición de la Semana Náutica Sol Marina organizada por la Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol Occidental que incluirá un amplio programa de exhibiciones y competiciones entre las que destaca la celebración de la primera Copa Internacional de Vela Marbella Ceuta. El evento ha sido presentado por la presidenta de la Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid, el concejal de Comercio Manuel Morales y el director del puerto deportivo Virgen del Carmen Antonio Sánchez, el presidente del Club Marítimo de Marbella Fernando Oltra y el director de la oficina de Correos en Marbella José Antonio Álvarez. Del CIS ha subrayado que desde su primera edición hemos intentado que la Costa del Sol también se conozca como la Costa de la Náutica y promocionar nuestros puertos y todas las actividades que se realizan, al tiempo que ha destacado que Correo ha diseñado un matasellos conmemorativo. Gracias a esta iniciativa de Correo, Sol Marina llegará a cualquier rincón del mundo en las próximas semanas, ha señalado la presidenta de la Mancomunidad, quien ha explicado que el programa de la Semana Náutica incluye actividades desde las más tradicionales a las más novedosas. Por su parte, el consejero de Comercio Manuel Morales ha destacado la colaboración institucional y el trabajo conjunto de todas las administraciones para la celebración de este evento y ha remarcado que esta iniciativa contribuye a atraer turismo de otros sectores. El director del puerto deportivo Virgen del Carmen ha señalado asimismo el papel protagonista que tendrá el recinto náutico donde se celebrará la mayor parte de las actividades y ha agradecido el apoyo de clubes y asociaciones en las celebraciones de Sol Marina. Entre otras actividades tendrá lugar un campeonato de pesca en embarcación 29 de abril, un campeonato de pesca en Calla el 30 de marzo, un acto de bautismo e iniciación al buceo el 3 de mayo y un concurso de pesca a cocheo el 6 de mayo. Sobre esta competición, Fernando Oltra ha puesto en acento en que se trata de la antigua Copa Coru, una de las pruebas más relevantes y de la mayor participación a nivel nacional y ha indicado que ya hay medio centenar de embarcaciones inscritas, las más punteras de la zona. Buenos días, gracias a todos por esta aceptación de esta convocatoria de prensa que ha sido masiva de todos los medios, tanto de Marbella como de los distintos municipios de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Estamos aquí hoy para presentar el evento de Sol Marina. Es un evento que promueve la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol en su sexta edición y en este año, como novedad, presentamos todas estas actividades en el puerto deportivo de Marbella, donde van a tener lugar la mayor parte de estas actividades. A continuación, vamos a dar la palabra a cada uno de los responsables de Mancomunidad y de Ayuntamiento que han colaborado con nosotros y de aquí también quiero agradecer, porque esto no sería posible sin el apoyo de todos los clubes y de todas las asociaciones que participan en cada una de las pruebas que vamos a tener aquí en Marbella. Gracias a todos ellos. Desde aquí pido un llamamiento para que los usuarios de esas actividades náuticas se inscriban en cada una de las pruebas y todo esto pueda ser un verdadero éxito. Pues le voy a dar la palabra a don Fernando Oltra, que es el anfitrión que nos recibe aquí en su casa hoy, el presidente del Club Marítimo de Marbella. Hola, buenas tardes a todos y gracias por la asistencia para la presentación de esos eventos de Solmarina. Por parte del Real Club Marítimo de Marbella, es un orgullo el tener la oportunidad de organizar el evento que nos ha correspondido, en este caso, la primera regata intercontinental Ceuta-Marbella. Perdón, sí, Marbella-Ceuta-Ceuta-Marbella. Es una regata que de antaño se denominaba Copa Corum, con una participación a nivel nacional importante y, bueno, pues este año decidimos plantearnos organizar y retomar esta regata que puede ser la más importante a nivel, digamos, Andalucía y de las regatas más importantes que se van a organizar aquí en España. Esta regata se plantea para el día 27, que es la salida aquí desde Marbella, Marbella-Ceuta. En Ceuta se hace un triángulo y vuelta para Marbella. Entonces, en fin, esperemos, tenemos mucha ilusión. Es una regata con una participación masiva de los mejores barcos de la zona. En principio tenemos casi 52 barcos inscritos, barcos, la mayor parte de ellos, los más punteros de la zona. Así que esperamos que se nos ha regatado de éxito y que tenga su continuidad en el futuro. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Manuel Morales López, concejal del Ayuntamiento de Marbella. Bueno, buenos días a todos, como he comentado. Para el Ayuntamiento, el hecho de que se celebre aquí en Marbella, está en el puerto deportivo de Marbella, esta sexta edición de Sol Marina y la primera regata que se va a celebrar en Marbella-Ceuta, pues es un placer. Y además, sobre todo, teniendo la colaboración de Bancomunidad, viendo que el trabajo conjunto entre las distintas administraciones siempre es bueno y beneficioso para todos, en este caso para Marbella, para toda la Costa del Sol. Y simplemente, bueno, pues agradecer el hecho de que potenciamos Marbella desde Mancomunidad, desde el propio Ayuntamiento, desde el puerto deportivo, con este tipo de actividades, que al final lo que trae es otro tipo de turismo, que es lo que interesa, bueno, trabajar desde este ámbito. Y yo, sin más, dejo la palabra a Margarita. Bueno, pues yo, en primer lugar, me gustaría agradecerles, pedirles disculpas a las personas que me acompañan en la mesa por esta especie de baile que hemos hecho entre todos, pero creo que así les atendemos mejor, con lo cual bien está lo que se hace bien. También aprovecho para presentar, por si alguno no sabe quiénes somos los que estamos aquí, don Manuel Morales, que es el concejal del Ayuntamiento de Marbella, al que le agradezco la colaboración. Y además, bueno, pues la buena disposición para emprender acciones conjuntas de promoción del territorio con ese municipio tan especial, no solo para nuestra comarca, sino también para toda la provincia de Málaga, que es un orgullo tener la marca Marbella, el municipio Marbella, dentro de nuestra comarca. Por supuesto, y como no puede ser de otra forma, también me gustaría dar las gracias a nuestro anfitrión, a Fernando, y además agradecerle que ese importante evento, que como él ha dicho, va a ser una de las pruebas más importantes que haya dentro del circuito y del calendario nacional, estén enmarcadas dentro de este evento, dentro de Sol Marina, que desde la Costa del Sol trabajamos tan duro, año a año, para que sea siempre y se haya convertido en un evento de referencia dentro del mundo de la náutica. Por supuesto, tengo también que agradecer a Antonio Sánchez, que va a ser a la persona que más le toque trabajar como puerto coordinador, porque, como saben, Sol Marina es un evento que se ha venido celebrando en los distintos puertos de nuestra Costa del Sol y que cada año, aunque hay una colaboración, que yo entiendo no solo necesaria, sino que además, yo creo que es lo óptimo que hay que hacer, esa colaboración entre los distintos puertos que hay en nuestra Costa del Sol se lleve a cabo y, además, en estas fechas, hagan un trabajo conjunto para promocionar el deporte de la náutica. Y, por supuesto, y aunque no está aquí, pero que luego vamos a tener la ocasión de presentarles también una novedad a don José Antonio Álvarez, que es el director de correos de la oficina de Marbella y que también yo creo que tiene preparado una cosa importante y que tiene que ver, además, con la difusión de Sol Marina. Y me atrevo a decirles que gracias a esta importante aportación que hace correos, a la que también aprovecho para agradecerles, Sol Marina va a verse en cualquier rincón del mundo en las próximas semanas y, sobre todo, a partir de hoy. Yo, muy brevemente, me gustaría darles las gracias a todos. A todos mis compañeros de Mancomunidad, por supuesto, a las personas que me acompañan en esta rueda de prensa, a todas las asociaciones que hoy nos acompañan y que tienen que ver con las distintas modalidades que vamos a ver y en las que van a poder participar las personas que se acerquen y que se inscriban a las actividades de Sol Marina en las próximas semanas porque sin ellos sería imposible que se pudiese organizar este tipo de eventos. Sin su implicación no podríamos hacerlo, así que yo les agradezco de antemano su colaboración. Los seis años que llevamos de historia de este evento que es Sol Marina, en el que hemos intentado que la Costa del Sol, la Costa del Golf, también se conozca como la Costa de la Náutica. Han sido muchos los deportes, muchos los encuentros, muchas las actividades que se han realizado, pero yo lo que siempre tengo y, aparte, se lo he dicho a las personas que me acompañan, siempre pido que tengamos buen tiempo porque estamos siempre muy supeditados a que todas las acciones que planificamos puedan desarrollarse, salvo algunas que sabemos que con seguridad se van a hacer. Solo apuntarles algunas de las actividades que van a tener en estos días, que se van a desarrollar, que van a ser, como siempre, implicando a los más jóvenes para que se inicien y para que conozcan los deportes náuticos, va a haber actividades escolares, va a haber, como ha dicho don Fernando, esa regata, pesca en muy distintas modalidades. También quiero agradecer la presencia de los responsables de la federación aquí porque va a ser pesca en embarcación, pesca en kayak y también pesca al corcheo. O sea que todos los amigos de la pesca y que estén interesados pueden ver distintas actividades en torno a la misma. Por supuesto, también tendremos paddle surf, porque yo creo que desde lo más tradicional a lo más novedoso en el mundo de la náutica, es un mundo en constante evolución y la Costa del Sol, que siempre está en la vanguardia de la innovación, tiene que estar, por supuesto, y serán los días 6 y 7 de mayo aquí en la playa de la Venus, junto al puerto deportivo de Marbella, tendremos un campeonato de paddle surf. También habrá motos náuticas, iniciación al buceo y, en definitiva, todo lo que tenga que ver con la náutica se va a desarrollar entre esas semanas, del 26 al 6 de mayo, a los que a todos les invito y para que participen, seguro que hay una actividad que a todos les puede encajar y para que conozcan nuestros puertos, la actividad que realizamos y porque, sin duda, enseñar siempre las posibilidades que tenemos en cualquier época del año con nuestros puertos deportivos, yo creo que es una oportunidad para seguir promocionando por parte de las instituciones nuestra Costa del Sol. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su colaboración en la promoción de este evento. Va a llevar este matasello es comemorativo por la experiencia que tenemos y eso nos hace, por lo menos a mí, ser mayor, que va a llegar a todas las partes del mundo. Entonces, me gustaría que entre todos pusiéramos el primero y luego ya cada uno de vosotros y, en fin, que ha sido un placer, todo lo que sea para Correos, estar con el deporte y, sobre todo, por el turismo por esta ciudad, podéis contar siempre con nosotros, ¿de acuerdo? Agradecer también a mi jefa de Málaga que ha venido con nosotros. ¿Os parece que pongamos aquí el primero? ¿Ponemos todo en la mano? Venga. Yo que tengo la mano más pequeña, quizás. Pues sí. Vamos a hacer una cosa. Si queréis, ponemos un sobre, aunque no sea... Sí.